Música Malas noticias para los fans de Miraculous, os y así quieren verlo. Primero, según un anuncio de Globa cerca de un evento el próximo mes, muchos fans han teorizado que puede ser el episodio especial de Nueva York, sin embargo, este evento de Miraculous es algo que han celebrado desde siempre. De igual manera, si puede haber una posibilidad de Glob comparta alguna información, fecha de estreno o quizás arte conceptual como spoiler de la serie, pero nada, repito, nada es seguro. Por otra parte, Miraculous México nos confirma que por el momento, que SAG Studios no ha dado ninguna noticia de que Miraculous participara este año en la San Diego Comic Con, pronto a celebrarse por manera online, y es casi seguro que los especiales de Nueva York y China salgan en diciembre de este año. Son tristes noticias, pero gracias a un Twitter de Guilini, sabemos que poco a poco, han vuelto a trabajar en los estudios. Así que paciencia y también apoyo. Recuerden que el proceso de animación es una labor larga y que necesita dedicación. Y para alegrar un poco, Miraculous México ha compartido un hermoso arte de las Ladybug, que podrán encontrar en su Twitter e Instagram de Ferry Sai. Si quieren noticias y spoilers oficiales de la serie, les recomiendo seguir a Miraculous México, ya que ya se da el tiempo tanto de confirmar los nuevos datos que puedan salir de la serie Miraculous. Y con esto me despido, hasta más noticias de Miraculous. Chao, chao.